Yo creo que es algo evidente, pero bueno, cada uno puede ver el debate en los términos que correspondan y según sus circunstancias, pero bueno, yo creo que se impuso de una manera evidente, una forma brillante, estuvo certero, estuvo incesivo, preguntó por algo que preocupa mucho a los españoles, que es el tema de la unidad nacional y el tema de la integridad territorial y el tema de nuestro país, de la unidad de España, y le preguntó a Sánchez por los indultos. Y Sánchez no negó que fuera a conceder indultos, siempre se escudó en que, bueno, que todavía no había sentencia condenatoria, pero vamos a ver, el señor Sánchez perfectamente podía haber afirmado y podía haber aprovechado ese debate que fue visto por miles y miles de espectadores para afirmar que en el caso de sentencia condenatoria, en el caso de que exista una sentencia condenatoria en el juicio del proceso, no va a conceder indultos y parece que el señor Sánchez sí que tiene la tendencia o la inclinación natural a conceder indultos. Y esto además se confirma también con los comentarios que se reciben desde la cárcel, que quieren que ocupe el lugar presidencial Pedro Sánchez y que continúe como presidente, porque para ellos va a ser mucho más fácil conseguir sus objetivos, que es separarse de España y separar a todos los españoles. Entonces, bueno, yo creo que Rivera estuvo muy certero, estuvo muy combativo, es un presidente que va a luchar por los españoles y eso la verdad es que es una imagen que no se le puede olvidar a los espectadores, que es un presidente que dice lo que hay que decir. Recuencos.